Yeah, Arielito Dios te bendiga El camino lo voy a seguir, no importa lo que digan Aquel que me guarda no duerme y nunca se fatiga Y el que me persiga, que mi pai lo bendiga Él adereza mi mesa delante de ti No soy un huérfano, tengo mi pai que me cuida de los enemigos Si traicionaron al higo de Dios, ¿cómo no van a hacerlo conmigo? Sé que no soy un billete de cien porque Dios me llamó y ya no les caigo bien Si ellos supieran que todo es un plan pa' que sean bendecidos también Sobreviví Me dejaron tirado en el pozo pero ya salí Les contaba mi sueño y solo se burlaban de mí Su mano ha estado conmigo desde que nací Los bendigo de corazón Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Al que me tire yo no le hago caso y perdono a aquel que me odia Yo también era enemigo de Dios y de mí tuvo misericordia Sé que no soy un billete de cien porque Dios me llamó y ya no les caigo bien Si ellos supieran que todo es un plan pa' que sean bendecidos también Sobreviví Me dejaron tirado en el pozo pero ya salí Les contaba mi sueño y solo se burlaban de mí Su mano ha estado conmigo desde que nací Los bendigo de corazón Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Padre perdónalo porque no saben lo que hacen El camino lo voy a seguir no importa lo que digan Aquel que me guarda no duerme y nunca hace fatiga Y el que me persiga que mi bailo bendiga Él adereza mi mesa delante de ti Arielito Angel Ramírez JMX Diamond el científico Controlando la nave All stars All stars Family Porque no saben lo que hacen Padre perdónalo porque no saben lo que hacen No saben lo que hacen No saben lo que hacen Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Él adereza mi mesa delante de ti